Un buen sistema de recaudación de impuestos es clave para el desarrollo de un país con equidad. Pero ¿qué pasa si al interior de este mecanismo hay fallas que atentan contra ese objetivo? Esto es lo que descubrió un investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para mí la motivación más relevante de este trabajo que se hizo durante el 2010 era uno generar evidencia respecto al sistema tributario en Chile. Había muchas creencias y muy poquitos datos. Y la segunda era uno tenía la percepción, basado en comparar el sistema tributario chileno con el de otros países, que este sistema era un sistema muy inequitativo. Si dos personas ganan lo mismo, deben pagar lo mismo. La primera parte es metodológica y consistió en obtener una muestra anónima de alrededor de 20.000 contribuyentes en Chile, que son representativos de los distintos tramos de ingresos que hay. Y una vez que uno logra juntar toda esa información, uno logra tener para cada contribuyente todos sus ingresos. El resultado del proyecto tiene dos tipos de conclusiones. Un tipo de conclusión es caracterizar el sistema tributario chileno. Y se confirmó en los datos lo que eran las sospechas que los que trabajamos en impuestos teníamos. Una persona que tiene un contrato de trabajo con un empleador paga mucho más impuestos que personas que ganan lo mismo y son independientes. Los agricultores, los transportistas y los pequeños mineros pagan mucho menos impuestos que otros empresarios que ganan lo mismo y sin embargo pagan el doble. Cuando vemos los datos, los resultados son que favorecen al 10% de más altos de ingresos de Chile, que logra fundamentalmente, con un buen abogado tributarista y un buen contador, generar una empresa de papel para disfrazarse de agricultor chico, de pyme, de transportista y con eso pagar la mitad de los impuestos que les corresponde. Entonces una reforma de ese tipo tiene solo ventajas. Recauda más, se termina la desigualdad y la inequidad tributaria, mejora la desigualdad de los ingresos en Chile y hace más fácil el rol de impuestos internos para fiscalizar. Y ese es el tipo de reformas que uno debería promover y la evidencia del trabajo es que sí se puede hacer. Recauda más, se termina la desigualdad de los ingresos en Chile y hace más fácil el rol de impuestos internos para fiscalizar. Recauda más, se termina la desigualdad de los ingresos en Chile.